La música para todos los que se han encontrado en el mundo Esta parte fue demasiado buena Se nos va a tropar Se nos va, se les quiso Algún día ya estaremos muertitas Y el otro Gafo durmiendo El otro jamón El jamón Ajá, se supone que si Hay que ver si rompieron primero la Ellos esto o si fue Primero De la hermana Ajá Ah no, fue primero Ajá Fue casi casi Bueno ¿A qué precio? No joda, en serio Bueno, en realidad ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ay, pero la cosa se está poniendo heavy No, esto viene túrido Lo cambié al modem y ya mejor, pero no como antes Ay, eso pasa Yo soy una india con esos temas Ay Dios No, y ahora este Le va a entrar el demonio Este hombre puede demasiado trauma Hay mucha gente trauma este Sí, sí, sí Pero yo creo que este es uno de los más traumados para yo No sé quién le puede superar Ajá, Charlie, Charlie Eso Eso fue lo que pasa mientras nosotras estamos En el high Sí Nunca lo imaginé así Entiendo Ay Dios Ay Dios, me pareció esta animación Estuvo demasiado buena Y como la emoción del momento Y como la emoción del momento Sí, me encantó Ajá O sea, nunca las había visto tan pero que no sé a ellos Coño, sí Lo que pasa es que Langris tiene la pelea de la vida ¿Cómo quedó? Pero bueno, ¿y entonces? Inténtalo, pues Inténtalo Más que compañeros como su familia Hasta aquí llegaste Ya decía yo, no, o sea, el primero que tenía que estar ahí era el rey más Sí, pues Descalificado Ajá ¿Qué vas a decir? Ay Dios Ay que le dio horrible O sea, si no es por ese doctor Bye Bye se le quiso a ti en río Wow Qué bonita esa imagen Sí Ahora Igual Exacto Por más que este carajo le dé arrochera A este A este Langris O sea Ya con el rey mago ahí es difícil que Que haga algo O sea, no creo que se vuelva loca Vaya de otra pelea, no sé La loca Sí Sí, sí, sí Caballero no eres, por lo menos La cara de fibra Venga la obra De loca Toma Toma No Es que no 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 Te falta información sobre mi poder Amigo Es agresivo Por ti Hizo algo por la madre Vio que Charmy se activó Y bueno, quería ver a la Charmy O sea, sí puede Porque obviamente está en una competición Seria Si puede frenarlo Digo, yo no sé Se va a prender Yo pensando que no Que no, que no va a pasar nada Porque está re mal Dele con furia Quiero ver sangre Miren Epa Ya, entonces Pero oriental Sí, pero no Pero bueno Yo pensaba que no Ahora sí Ah, porque es un examen Pero está interesante Es uno de las batallas reales Pero bueno Y entonces O sea Detuvo la cosa Como para que se queden Con el sentimiento de rabia Sí En serio Quiero prenderlos ahí Es que me organizan Todo rapidito Mientras yo los jato aquí No, bueno Bueno Verdad Verdad Qué poca todavía está allá Coño Ya a mí se la pasa en el baño Ah no Me encanta su peinado No Me encanta su peinado Me encanta su peinado Llega un buen momento Miren Ay, quién Ay, Dios Ay, Dios Ay, Gordo Ay, Charmina Gordo Te refieres a Gordo ¿Verdad? No, a Charmina A Charmina Yo pensé que lo ya estaba diciendo Gordo No, no Era por Charmina Ah Suerte Ah, se hicieron trajero Ay, FUJA Pobrecita FUJA Me arientas De la que te perdiste Me encanta porque no dejan, o sea, están aprovechando el hype para utilizarlo en la última pelea O sea, si no, no hubiese habido ese... Exacto Como de buena Fue un buen recurso Burda de negligente, pero sí Burda de negligente, pero sí Ajá Qué rápido vamos, no me lo creo Todavía se puede el 86 y llega lo que pasa Sí Ajá Vamos demasiado rápido Sí, o sea Siento que fue solo una semana desde que empezamos de pana Y, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿A poco tanto? Como unos meses Ah, bueno Dos meses Como dos Ajá Ajá Bueno, pero colabora Quiero ver más de ti, este... Cher, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Este es otro más que tiene un tatuaje Es un tatuaje Lo que tiene aquí al lado Yo no me fijé ¿Qué hicieron? Puja Yo necesito emplear el puja como él O sea, lo empleen todo Y le queda súper bien De pan Ay, déjalo, Dios Y que contraste él con William Que William se ve súper diferente Sí, muy diferente al resto Incluso todos El otro que estaba peleando contra Juno El mismo Juno Que me cayó muy bien Sí Que no me acuerdo El no Ah, mira ¿Van a hablar de...? No creo Puede ser Porque si tiene el poder oscuro Puede ser, sí Pero tú crees Porque es el que está más ¿Sabes? Como tocaíto Sí Kasutora 2 Pues Será magia Se obsesionó Y cayó en algo ahí raro Por eso Por eso es que está dejando Que fluya todo esto Me imagino Nos hizo Estamos comenzando Es el primero 14.15 Por eso está pitre Ya vamos por el 81 Sinopantromera Ay, Dios Inconsciente O sea, lo están usando Lo están manipulando ahí con algo Esa mosca está La Dilla Es súper intensa El otro sería Bueno, Juno y Juni, ¿quién más? ¿Quién otra gente clasificó? ¿Quién más era? No sé Esta gente está activa ¿Pero y en Tux? Es fuerte Bueno, pero tampoco La confianza O sea, está como loquito Él confía demasiado En su poder No sabe Los fritos Que hacen Ay, Dios Lo dio ¡Epa, mi moza! ¡Echala loca! Activa Bien, bien, bien La chamba se mueve Ajá Y que Me imagino que El otro está Poniendo trampas No sé Ay, fin Pero vas a seguirme Ah, verdad Que lo han abandonado Sí Pero sería interesante Que lo estén manipulando O sea, sí Tiene una psiquis Muy débil O sea, tendría sentido Que Sí Y que lo puedan manipular Sí, por la imagen Que está también Pero súper chimbo Como ochornos Para la familia Para la familia Para el fin Para el fin Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay Y Mi moza Está preocupada por Este No por el Que le da Ay, mi amor No te confíes No te confíes Saca el diablo Que hay en ti Ajá ¿Se mueve bien? No sé O espero que Que le diera El rey malo está No sé si está contento O no Sí, le veo Con mi carita Se ve preocupado Pero no lo sé Ajá Me encuentro Está disfrutando Sí Este mi moza Está como No sé si está En su punto máximo Está como Muy floreado Está lindo Ajá Ajá Se viene Se viene Ajá Ay, Dios Ay, Dios Ya lo tiene Ya Este Junito Viendo todo Tiene que hacerlo Ya Bueno, supera Tus límites Ajá Me gusta Que está pensando Críticamente En todo Sí, sí Con el mismo ¿Qué hará Vas, amigo? Ay Se lo pasó Ay, sí Está lindo Bien, bien Un buen equipo Pero confío Es que no me queda De otra No me queda De otra Exacto Ay, no Pasado trágico Pasado trágico El papá No se ovello Sí Sí Esa marquita No es de nacimiento No es de nacimiento No es de nacimiento Bastante O sea, ¿qué habrá pasado hoy? O sea, todo súper diferente Sí Ay, mira la broma Que hace siempre Ah, con razón Ay, no Qué lindo Por eso el poder de las trampas Le cae como que Ay, qué pasó Me lo mataron Entonces Coño, madre Justo cuando se pone bueno Se empieza a hacer El enmascarado Es demasiado El Ay 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 El Tinder anda En terapia intensiva Y una pepa Ambas Yo no soy tan sufrino Con la comida Es que yo Rile para colmo De paso Ya que fluya Ah, entonces Ahí él tenía La Ay Ay, no Qué habrá pasado Porque le pasa Con esa cancioncita Toda trágica Qué lindo Y el muñequito Por eso es tal cual Pase Ok Ah Nah, bueno Ah O sea Hasta dos Pues Bueno, hasta sí Lo consiguió Pero Ajá Claro Porque en este entonces Más allá Del talento Me imagino que Ser plebello Era un Algo inaceptable Para un caballero Ahora Sabiendo eso Bueno Ahora Ser Y hasta Como Se entiende Más Con el rey mago ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Algo pasó trágicamente ¿Quién me lo mató? ¿Quién me lo mató? Ay, no Pero es que si me enfocan Ese muñequito así Qué lindo Aquí viene Ay, no Del X Es que es un riesgo También Que hay que tomar Pues O sea Al ser caballero Tú sabes que Ese Algo posible Ahora Me imagino que No le fue fácil Pues Siento que Que vengan gordas En serio Ay, Dios Estuvo mal Qué fuerte Ahora Coño Enlazar esto Con el tema De Landris Landris ¿Qué se llama? Bueno, no sé Si se pronuncia así Pero Epa Fuerte Fuerte Claro Por la actitud Pero Qué fuerte Que haya tenido Que pasar por eso O sea Claro Creo que Los tiempos han cambiado Más o menos Porque siguen Con la discriminación Sí, sí Pero No todos son así Pues El rey mago Es cero así ¿Y entonces? Pero bueno Y entonces Ay, qué feo Nadie hace nada Porque es un noble Ahí va a llegar Ceres Dale con furia Ceres Por favor Justiciero ¿Quién eres? ¿Quién eres? Just Just Se les quiso Ay, Dios La tipa quedó más trauma Sí Que lo iba a lanzar Por la puerta No sé No fue tan violento Ay, pero pobrecito Sabes Tener que cargar Como que con todo Ese resentimiento Toda su vida Y no poder despedirse Y no poder despedirse De su papá O sea Como que acumuló Demasiado resentimiento Pero bueno Esto fue lo que pasó La primera vez con nosotros Pero gracias a Dios Ya está en terapia Ya está en terapia Con hasta Sí Ya con el psicólogo El justiciero El justiciero vengador Ay, Dios Pero amigo Eso fue lo que pasó Me gusta que enlacen aquello O sea La primera vez que nos mostraron Esto Como ahora La historia Que no decían Una rata Que se llamó Sí, exacto Y no sabemos Que era un justiciero El justiciero Y este era uno Arrachísimo ¿No? Sí O sea Derrotó a un tipo Super Epa No, ya Dentro Chucky No, sí Ya Está Tocando Todo bien No sabes con quién Te metí El justiciero Tocadito Ay, Dios Pero o sea Me gusta este personaje Pues Que está también O sea En términos de ánima Está carismático Como Como lo exterioriza Sí, sí Y tiene un buen diseño O sea Está chévere El diseño Está muy chévere Y que tiene una razón De por qué Es así Pues Es lo importante Sí Obviamente Sí, sí Y yo siento que O sea El carajo No es mala gente Pues O sea Todo lo que hace Lo hace por algo Y Exacto Eso hace que capaz En un futuro Si va a terapia Con Asta Con el psicólogo Exacto Pueda mejorar Pues Sí Yo creo que Ajá Exacto Que va a sentir También mucho Mucho feeling Con Asta No feeling De otra cosa Sino feeling Quizás De quien sabe Ajá Pero O sea Que se van a entender Muy bien En ese aspecto Pues Pero obviamente Como O sea Desde otra Perspectiva Tal vez Exacto Pero siempre O sea Me da cosa Pues Obviamente Y lo peor Es que esto Es No No quiero decir Común Pero sí Pues O sea El clasismo Y todas Esas discriminaciones Aquí en Venezuela No tanto En ciertos sectores Capaz Más Si Siempre va a haber Como que Es el clasismo Sí Siempre va a haber Pero Pero Es muy O sea Pasan en muchas partes Ah O sea En diferentes Medidas Dependiendo Y antes Más Dependiendo De la zona Antes En esa época Era peor Sí Sí Pero bueno Petit Petit Claver Momento Golden Time Ah Obviamente Que es Golden Time Coño Sí Los dos momentos De Golden Time Es una experiencia Qué lindo Es el mejor Golden Time Ah Ay Por eso FUJA Ah Yo me hubiese Encantado FUJA En los Toros Negros A mí también Me hubiese sido demasiado cómico Me hubiese sido no parar pues Sí Total El contraste entre Entonces Sora y Y As Langris Y Langris Y As Total Ahí hay una mezcla Muchacho Qué fuerte Entonces Sí se sospecha De Langris ¿No? Como De infiltradito O el infiltrado inconsciente Qué fuerte Vamos a ver este beta El Betulio El Beethoven El Betulio Ay Dios Ya pero traspasó Las trampas ¿Qué traspasó? Las trampas ¿O no? Sí No Ajá Ay O sea Se puso algo interno Al mismo Ajá Ay que yo mismo Soy la trampa Ajá Míralo Pero amigo Dos pasos más allá Sí No joder Algo no es común O sea que tiene mucho Mucho maná entonces O sea Porque puede explotar De maná Igual la gente tiene Un estilo bastante peculiar ¿Quién es ese? Será que va a ser Bueno no sé Pues Un trabajo mutuo ahí Entre Él y Afton Hasta tiene que haber Último Golpe ¿No? Espero Venganza la cosa Sí Espero Ajá Ay Dios No digas Pero sí Pero sí Epa Ay Dios Este hombre está Modo tóxico Ajá Que bueno Amigo Vas a perder A manos de Un plebeyo Ajá Ajá Don nadie ¿Cómo te explico? He visto una película Ayer que se llama así Se llama así Don nadie Algo así Don nadie Que te van a hacer puré Nobody creo que se llama Ey Ey Wow Pero Pues bastante grande Los amigos Amigos Pero Yo creo que Hasta va a terminar Sacando su Su Diablito Valle 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 Así más Tú sabes Más tranquila Valle ya viejo Valle 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 Ay Dios Este es el poder maligno Ajá Es más normal En él Ay Dios Mira quedó todo gritado Ay Dios mío Esto ya es lo que Miedo Parte de lo de que Él estaba manipulado Digo yo No sé que se lo tienen Con plan Hola Hola Dark Hola Dark Dark Hay mucho Dark ¿Verdad? Hay mucho Dark Hay mucha oscuridad Yo soy Dark Sí Ay amigo Qué fuerte O sea me da tristeza con él Siento que él como que Vivió con demasiada presión Y todo eso Ajá Ajá Demonio de la Ya aquí Tengo que activarlo Demonio chaval De una de otra Yeah No hubo de otra O sea el panel Quiero que sean Entre los dos Pero Ajá No sé Este tipo Tiene una migraña Ah Richísima Me ha comprado Sí Ah no Bueno Y entonces Déjame morir Sí Que no me toques Con tu pureza Sí Sucia Qué bueno ¿Cómo te explico Que no? Mira Pero si Está destruidito Por la vida Pero O sea Este hasta Cada vez Lo hace Más rápido Y O más Agilidad Sí Sí Un diablito Soy un diablo Y vengo Por ti Así No respira Ni aire O sea Bien Me pregúntame El culito Ay Bien No sé Puro Leopra Tiene bastante talento Elegido Según tú Para quién O para qué El elegido Auto elegido Bueno Si es bueno Es muy fuerte Y tiene talento Pero Hay talento Hay que aprovechar Pero coño Está muy mal Psicológicamente Ajá Ay mira Aquí vienen Las palabras Terapeuta Aquí va a ser Me va a encantar Porque va a ser La relación Terapeuta Ah Me va a recordar Lo del papá Yo no te admiro Lo siento Ay Dios Ay eso lo vive Y se vuelve Cabrera mágica Ajá 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 Sabes que es fuerte Que un player te diga No quiero ser como tú Sí Te odio Te odio Ajá 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 Y la sombrilla Ajá Y la sombrilla Por el quesito Todo oscuro Ajá Me encanta como todo el mundo escucha Ajá Todo el mundo está sedentos O sea, el parlante No, esto lo voy a desatar Más De lo que va a estar Ajá Ajá Se viene Ajá Ajá Lo dejaré grabando Memoria Ajá 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 horrible se va a terminar de controlar hasta en estos capítulos me dibujan medio raro pero luego le ponen filtro de instagram, será? yo creo chavo peleó con furia, a joda amigo, será todo lo que tenia? yo tenia un peli, el agua? casi me lo trabo, será mio? no, bueno, lo siento, lo siento bueno, se le quiso a langris y a todo su discurso más pelo? no, es mio, es mio yo por qué me sorpre... a mi moza le pasó algo? no sé por qué pasaron a mi moza así sorprendido ahhhh, pero empate entonces? no, pero vale entonces, no sé ah, ya, epa y si hasta se descontrofia? ay dios ok y que pueden hacer ahora? y este se rio se puso todo rio haces un empate que? ¿Qué hace? ¿Piedra o pelotigera? Como nosotras siempre Ay, qué gracia Ay, pobrecita Bueno, tal cual como le hiciste a tu hermana Bueno Ay, pero trátalo con más cariño Pero él tiene que hacer eso No le digas eso al pobre espuja ¿Cómo te atreves? Sí, ya de por sí está acomplejado Ay, espuja no Aguanta Ay, no Ay, pobrecito Ay, no No, no Hasta está mal Sí Chamos, si el carajo se desató con Mira el dedo Sí, pero aquí él te dice las cosas a ti Zora Hasta ¿Qué? ¿Qué pasa? Bájale a dos Mi amor Está un poquito Sí ¿Y? ¿Qué será? Ajá, pero ¿qué vas a decir? Redención Un mascarado Ah, el mismo Ah, el mismo Ay, tus compañeros Ya son sus compañeros Ay Y también es como descansar Esa gente que se la pasa en constante pelea Sí, sí Como que estás peleando contigo mismo al final Muchos conflictos internos Exacto Ay, que me encanta así toda la iluminación Sí Ay 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 Si está balli, ¿no? ¿Qué le ves? Balli Es que te queda balli, ¿no? Atrás Sí, sí, está balli, balli, balli No lo voy a oír Yo no puedo hacer Juni entonces Juni, ¿qué? Yo quiero ese abrazo Ay, me encantó, qué lindo Me parece que sí Qué lindo Muy lindo, muy lindo Caliente, caliente Qué plano tan guay ¿Cuál? Ah, el de El de ahorita, el de El de los muchachos Ajá, pero entonces ¿Y ahora qué? Los dos van a la pelea De nuevo, al final ¿Será? Ok Ay, Vanessa está súper Este, afectada Bueno, todo Pero es la que veo Que está diciendo más cositas A mí me gustaría que ellos fueran Pareja Pero ahora tiene un culito Sí No, y ahí Vanessa también Que no sabemos que de verdad Que si le gustaba James Sí Que iba en serio la cosa No era encovada Vale que sí Una amistad muy linda Muy hermosa Ay, Verda Mira, esto está con el El capitán Me encanta la cara Nunca pedí ¿Va y lea? Yo creo que no ¿Quién crees que gane? Obviamente Juno Ah, Juni ¿O no? Será que sí Será que no Puede ser Aunque yo prefiero que gane Eh, Juno está peleando No, Juno no está Pero yo soy Sí, sí, sí Qué loca Este, no Prefiero que gane Mars Mars Klaus 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 No, bueno, que gane Klaus 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 Super perdida Sí, sí, sí Sí, sí Sí, porque ya vimos el potencial también del pintor, pues Entonces como para hacerlo también más Ajá Equilibradito No, y que si gane el pintor es como Chimbo Uno quiere que gane siempre su Lo más débil Demasiado Conozú a Tromano Y cuando dicen que va en plano Ya se imaginan los pechos de la gente No dije nada Yo creo que ya es imposible sacar esa Escena de la cabeza Bueno, sí Y nosotros somos el martes Ajá Sí, porque yo lo que dije fue Lo leí, pues Fue el plano No sé qué Qué pasó ahí Los plebeyes están ganando el reconocimiento Es así Ajá Soy recibí Me salto algunos Mensajes Pero verga Está fuerte Está fuerte Vamos a ver Ajá Y coño, es que el potencial de la pregunta Sí Ah, de hecho No la es No la es Verga Ah coño, es que es con pasatiempo y todo Ah, mira Es inspiración Ajá, como porque Aunque está haciendo tipo lo mismo de Zora Zeus Pero bien Papiado Ya le rompieron No, sí 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 La cara de ella Nooo No puede ser Y entonces Nooo ¿Por qué? Klaus, ¿qué pasó? Te va allí Ese va allí Ese va allí Qué rata O sea, me callaron la boca No, yo no quería Ah no, mira, ese va allí Coño No, yo no va allí Claro, me voy allí por todos lados Sí Pero la está pasando bien O sea, sí Sí, sí, sí Escuchando Con su carita Awww Awww Animen a Noel Coño Ah, mira Ahora sí Entonces, Junito con Con Noel Con Noel Y el otro Orasta Zeus de verdad No se parece a Netra Como el de Shumatsu Coño, sí Y además O sea Siempre estábamos Acordándonos de Netra Sí Qué pacientes No, ese ya va con todas las Con todas las armas de una No, estas también van con Furia Pero, ¿qué ha pasado? Claro, y ahora hay uno también Viendo todo el potencial De Aztec Como que, ajá No me puedo quedar detrás ¿Qué voy a hacer? Ajá Solo es un plebeyo Ajá Ah, lo está viendo Mmm Ah, está en la enfermería Sí, está en la enfermería En mi voz Está viendo el El Sí, la pelea por Zoom Por Zoom Por Zoom No, pero eso fue rápido Noeli, qué coño No puedo ni siquiera Coñecito Está Rápido ¿Para qué, Locke? Si no pudiste hacer nada No puedo No puedo No puedo